El Hospital Advent Health for Women de Orlando viste este viernes a los recién nacidos como personajes de Star Wars, en coincidencia con el estreno del episodio número 9 y último de esta saga cinematográfica, The Rise of Skywalker. Los nacidos en este hospital han sido vestidos como Luke, Leia o Yoda, emblemáticos personajes de la saga creada por el cineasta George Lucas, como se puede ver en estas fotos que han publicado en sus redes sociales. Según fuentes oficiales, la motivación de esta iniciativa era que los recién nacidos y sus familias pasaran unas divertidas vacaciones navideñas, también celebrar el estreno de la última película de la saga. Al estar tan cerca de los parques temáticos de Orlando y del nuevo parque de atracciones de Star Wars, el centro quiso sumarse a la emoción por la nueva película y traer esa excitación a los pacientes también. En la que será la última entrega dedicada a los Skywalker, el largometraje que se estrena este viernes recupera la historia de Rey y Kylo Ren. Los únicos Jedi que quedan en una galaxia muy lejana, en la que apenas un puñado de rebeldes defensores de la república se tendrán que enfrentar a la poderosa Primera Orden.